Pa' los que creían que los más que roncan no se unían, yo Raffi Pina, te presento a Héctor del Poder, ¿Quién más? Rakim Miki and Wild, Goldstein y Pina Record Show. Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao. Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo, que te amao. Como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay, duermo soleao, rochao, porque te has marchao. Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé. Hey, eso me pone down, down, down. Si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down. So down. That makes me feel so down. Mami, yo estoy down y por tu amor trastornao. En la noche lloro como un mamao. Con corta gata y yo he vacilao, pero a cada pichón le llega su guaraguao. Casi ni duermo y de tus labios enfermo. Como un niño si le quitan su pelo, enfermo. Por todo lo que ha pasado, las escapado y las choteas del puñao. Con dormida a tu lao, y devorarte, mami, de un bocao. Aunque me tengan el nombre dañao, sigo down. Y por tu amor trastornao. Down. Si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down. Down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, Girl, girl, that makes me feel so down. Girl, can't you see que yo no puedo vivir sin ti? And my life is going down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí, oh, baby. Girl, can't you see que yo no puedo vivir sin ti? And my life is going down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí, oh, baby. Te estoy en down, en llanto de repente, acariciando las noticias, no tenerla usted, entiéndome, no se te están bien llorando. Y va cuando se va la persona que más adora. Estoy en baja down, ya no tengo ni palabra, pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía de pensar en ti, noche, mañana y día. Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender. Este amor, yo te lo juro, quise defender. Pero todo falló, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este sufrimiento. Si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, más si yo me pongo down. Esto era el padre. A estos son los que la ría certifican Y esto era el padre Oíste Subieron los de la torta Los tortosos Pina Records Gord Style Music Oíste Raffi, este sigue en zona Oye, yo que tú me preocupo Que te están pasando Que no nos llamen Para nada For you my lover Porque me tienes down